Amigos, no me sigan engañando ¿Por qué brindar por mi felicidad? Si nunca fui feliz un fin de año Hoy menos que me falta mi mamá Amiga, esa lágrima en tus ojos Debieras sonreír y no llorar Pero es que los recuerdos me atormentan Y a veces los recuerdos pueden más Yo que sentí la dicha de tener todo lo que se anhela Yo que soy como un barco que a la deriva perdió su fe Me dará un maderazo cuando a las doce yo esté en la calle Con el llanto en mis ojos, con mi dolor, pero sin mi madre Amiga, esa lágrima en tus ojos Debieras sonreír y no llorar Pero es que los recuerdos me atormentan Y a veces los recuerdos pueden más Yo que sentí la dicha de tener todo lo que se anhela Yo que soy como un barco que a la deriva perdió su fe Me dará un maderazo cuando a las doce yo esté en la calle Con el llanto en mis ojos, con mi dolor, pero sin mi padre Con el llanto en mis ojos, con mi dolor, pero sin mi padre